Un hombre fue asesinado a balazos afuera de una tienda de abarrotes en la comunidad de Turirán, perteneciente al municipio de Salvador, Escalante. El crimen se registró la tarde del sábado, cuando la víctima se encontraba por fuera del establecimiento denominado Abarrotes del Barbón, hasta donde llegaron motociclistas armados, que abrieron fuego en contra de su víctima y enseguida huyeron. El ofendido identificado como Rafael L. cayó fulminado junto con una camioneta Tacoma de color blanco, para cuando llegaron policías y paramédicos, únicamente confirmaron el deceso del suso dicho. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado, por lo que un grupo multidisciplinario se trasladó para realizar el procesamiento del área de intervención, así como el levantamiento del cadáver, informó Parred 113, Los Macervantes.